Por los pelos, por los pelos, estoy en una peluquería y por los pelos me pillas. Porque no veas cómo son aquí estos actores, director. Eso sí, estoy con el comisario y con el director. Y estabas en Lo Cierto, la obra más representada en Estados Unidos. Y con éxito, aquí también en España. Oportunidad de verla esta tarde en Valladolid, en Castilla y León. Y la trama, ¡ay qué trama comisario! Que hay aquí un asesinato y no sabemos quién va a ser el culpable. Efectivamente, por eso necesitamos que venga el público, para que nos ayude. Hay que poner orden, ¿no? Ocurre un asesinato en un momento dado, en esta peluquería, en el piso de arriba. No cuentes más. No, no cuento más, no cuento más. No, porque el resto nos lo va a ir contando el público, que es lo bueno que tiene esta función. Es el misterio de esta función. Y dentro de poco, Santiago, vamos a conocer aquí a todos estos canallas que alguno ha sido el culpable. Sí, porque aquí el comisario tiene que detectar quién ha sido el verdadero culpable de los cuatro sospechosos que vamos a conocer dentro de un momentito. A lo mejor yo también me convierto en una sospechosa. Yo, por si acaso, sigo con mi revista. Son seis actores y no veas qué locura se va a montar aquí en el Teatro Carrión esta tarde. Porque estoy aquí con la policía y se va a cometer un crimen. Soy el comisario Serrano y el subinspector Miki. El subinspector Miki. Yo le subitulo a él. Decía yo, un crimen, todo empieza, pero va a haber muchísimo humor porque no vamos a parar de reír. Vamos a tener al público intrigado y sobre todo partícipe de lo que va a ocurrir aquí esta tarde. Es una locura. Son unos personajes muy especiales y a partir de un momento el público es quien nos tiene que ayudar a descubrir la asesina. El problema es que nosotros no somos de homicidios, entonces necesitamos de la ayuda del público para resolver este caso. Y es fundamental que el público esté muy atento, esté muy presente y se implique. Sabéis que el público de Castilla y León son muy avispadillos, ¿no? Eso nos han contado, pero vamos a comprobarlo. Eso nos ayuda, eso nos ayudará. Yo estoy escuchando un ruido, no sé si es la pianista que va a fallecer, que está ahí dando la lata todo el tiempo. Suena por aquí en la... La pianista la puede dar por muerta, pero vamos a buscar a los sospechosos. Que salgan todos. Que salgan, que salgan. Vamos a ver. Sospechoso, sospechoso. Me he cortado. Ya estamos. Ya estamos. Sangre. Aquí tenemos... Dos de los sospechosos. Bueno, ya veremos, nena. Es sangre, sí, sangre, es sangre, sí, pero es que es un accidente. He tenido un accidente, me he cortado con... Bueno, me he cortado. ¿Y aquí qué hay? Aquí no hay nada, cariño, pero como esto es así, pues ya está. Yo hago para disimular, porque toda la gente se cree que yo soy el asesino. Y eso no es verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué piensan eso? A ver, ¿qué has hecho tú para que piensen que eres el asesino? Pues nada, que a veces digo que es una mala puta y cosas de esas, pero nada más. Quiero decir, me meto con ella. Pero a veces tú sabes que un Pedro... Un poco de inquina había, ¿no? Un Pedro va a hacer una iglesia. Sobre ti le paré mi crimen. Él ha sido el asesino. Hablo mucho. Sí, usted ha sido el asesino. No ha sido el asesino. Él ha sido el asesino. No sabes dónde te has metido. Ahora mismo faltan dos sospechosas que están en el servicio, porque tienen una necesidad... La vejiga de la mujer es más pequeña que la del hombre, entonces claro... Y son peores que estos. Eso iba a comentar yo, que faltan aquí dos sospechosas, una que trabaja en la peluquería. Una peluquera y una rica. No te fíes de las peluqueras y mucho menos de las ricas. Madre mía, yo creo que se va a desatar la locura. De rica y de derechas. Cuatro sospechosos, muchos testigos, porque creo que la primera función la tenéis ya completa. Yes. Entonces tenemos como 500 testigos más o menos, ¿no? 500 testigos. La segunda, ¿todavía están a tiempo de ser testigos? 498 testigos. Bien, bien, vamos bien. Aún están de... Y además, sobre la marcha pueden cambiar. ¡Uy! Que vemos ahí a las otras dos. ¿Son las otras dos que pueden ser las asesinas? Espera, espera, porque vienen desfilando porque las dos son Lola Molto y Marta Violeta Schiner, que son bastante divas. Uy, esto las puede hacer más culpables todavía. ¡Hombre, por supuesto! ¡Mucho más culpables! Sí, verás, cuando las conozcas verás como... ¡Venga usted aquí, señorita Marta! Hola. Me han dicho que podías ser culpable de un asesinato que se va a cometer esta tarde. ¿Yo culpable? ¿Quién te ha dicho eso? Aquí el comisario y el policía. El comisario y el policía, ellos como no pueden ser culpables ellos tampoco, ¿no? ¿Tienen pruebas? ¿Tienen pruebas? ¿Que tienen pruebas? ¿De quién? ¿De ella? ¿Tendrán pruebas de ella? A mí no me nombres, por favor. A mí no me nombres, nena. Por favor. Ella dijo, ya está todo hecho. No, me pone mal los rulos, me lo pone todo y mira cómo lo llevo ya de encrespado. Podrías hacer una entrevista, ¿no? Aquí hay mucho que investigar, así es que no se lo pierdan porque necesitamos desayudar. Oye, pues si el público dice que yo soy la culpable, a lo mejor me toca ser la culpable a mí. Igual tenemos que cachearte. Puede ser. ¿No vienes a la función? Yo voy a estar de testigo. O de partícipe. Santiago, ven aquí, por favor. Le dejas al comisario tu número de teléfono, por si es necesario, yo te llamo. Vale, usted me llama. Y tu número de ropa también. Santiago, ponga usted un poco de orden, director. Pero bueno, ¿tú crees que con todos estos sospechosos hay posibilidad de poner orden? Oye, que va cambiando. Que puede cambiar, dar un giro a todo cuando ya creíamos que era un asesino, puede ser otro. Eso es lo que va a ocurrir. Quien lo vea esta tarde no va a ver la misma función ni el mismo asesino que quien lo vea esta noche. O sea, que hay que verlo dos veces. O tres. Asesino o asesina. No condiciones. Seguidnos por toda España. A ver quién se asesina. Oye, yo quiero, yo quiero. Así que dos citas, siete y media, diez y media en Teatro Carrión de Valladolid. Que hay que disfrutar del arte, del espectáculo y de las fiestas. Claro que sí, me habías asustado, Esther. Me habías asustado. Habla por ti. No puedo hablar con él. Soy inocente. Pensé que te querías unir. Dicen de Plató que algo quieren saber. Que pensé que te querías unir al elenco. No. Dicen que piensan en Plató que me quiero unir al elenco. Hombre, por supuesto. No se lo pasan bien. Tú aquí tienes un hueco. Y yo te lo relleno. Gracias, compañera.